Hoy me invitaron al ensayo del grupo parlandero del adulto mayor, Estrella Senior. Pude disfrutar y aprender un montón de este hermoso grupo y hablamos con algunos de sus integrantes. Don Excelino, cuéntanos, ¿cómo se llama ese instrumento? Se llama requinto. ¿Y ustedes de cuánto toca ese instrumento? Hace unos 25, 30 años. Doña Esther, ¿cuál es la canción que más le gusta que toquen acá en el grupo? Playa, brisa y mar. ¿Y por qué le gusta esa canción? Porque es muy alegre, la contestamos muy bien todas. Doña Nuri, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de estar en este grupo? Sinceramente, el ánimo de nuestro profesor, mis compañeros y el estar integrado con la música, que es lo que más me encanta. Don Isaías, ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo música? Aproximadamente 50 años. Don Ismael, cuéntanos, ¿a usted qué le gustaría que pasara con el grupo? Que saliéramos más a divertir a la gente por ahí en conciertos, en presentaciones, en los parques. Y gozar mucho, porque yo gozo, me divierto mucho cantando. Estén pendientes pues, para que apoyemos todas las cosas buenas que se vienen para este grupo. Les informó Celeste Álvarez, porque en Telemedellín, de nuevo, aquí te ves.